Y los Rodríguez, siempre han sido como una familia ligada. El asunto de buenas noches es porque en este momento estamos en vivo, pero recordar que buenos días, buenas tardes para los que nos sintonizan en ese horario o los que viven allá lejos, en el bajo mundo, donde le da la vuelta, como decía el refrán, la abuelita al mundo. Allá en Lontananza. El país cargado de noticias de muerte, lamentablemente las redes sociales y los dueños van a tener que empezar a bloquear personas y a bloquear las imágenes con ese contenido sangriento y violento que afecta la conciencia de los ciudadanos. A usted, a usted que le encanta publicar esas imágenes crudas, deténgase un poco y piense en la sociedad y que una de esas imágenes puede ser de un familiar de usted, que una de esas imágenes puede ser la de usted cuando le ocurra. Por eso esas imágenes tan crudas hay que ponerle censura. Y si no se pone censura, creo que los ejecutivos de diferentes plataformas tienen que hacerla. Y no solamente eso ocurre en las redes sociales. Algunos medios tradicionales, solamente por ganar, view, like, compartir o lo que sea, también publican esas imágenes. Porque hay una competencia con los medios tradicionales y yo que desde adolescente me encantó era leer los periódicos porque podía tener la información completa y detallada de lo que ocurrió, la familia, cuántas veces, es decir, el periódico me ofrecía quizás una cronología detallada de los hechos, si la persona fue detenida, cuántas veces fue detenida, todo, todo, todo. Ahora no. Ahora lamentablemente los medios de comunicación tradicionales de República Dominicana es lo mismo que las redes sociales, es decir, peor aún. Hay programas tradicionales que su contenido es en base a lo que ocurre en las redes sociales. Si ya no tienen ni... Yo creo, por eso digo que en el futuro, no muy lejano, lo que es la carrera de periodismo, comunicación social, está a la deriva o a desaparecer. Para que sepas. Porque no puede ser que... Eso va a estar como mecanografía y archivo. Pero no puede ser que tú estudias comunicación para ser peor que el que no lo estudió. Pero... Perdón, tú diriges un medio y peor todavía. Nosotros somos el mismo ejemplo. Tú no eres periodista ni yo tampoco. Y estamos trabajando en formación. Pero si ya tú eres un profesional de esa área, si eres profesional debe de cuidar. Sí. Pero eso no se cuida. No. Si lo que queremos es el rating, el rating, el rating, el rating. Ahora, cuando le ocurre a ellos, entonces tiran un comunicado, por favor, que no compartan tal... Tú lo has visto eso, ¿verdad? Ahora, que no compartan tal imagen porque afecta la sensibilidad de la conciencia de ellos. Pero en ese momento es que se sienten afectados. En otros momentos, cuando es a otros individuos, no le afecta porque lo que le interesa es el morbo. Entonces, esto debe paralizar. Y hablando de ese morbo, una noticia es... Hay una... Tendencia. Hay una carrera por el que informe primero. Ah, sí, sí, sí. Sin importar el contenido, sin certificar la fuente, sin averiguar, sin hacer ninguna indagatoria. Es lo que vi, lo suben y lo dan como un hecho comprobado. Para algunos de esos medios, dijo el premio Nobel, el escritor, que primero fue... Dijo, primero fue el escritor y fue el periodista, porque ya eso de... Lo tenía... Como que fue... Eso es innato del premio Nobel Gabriel García Márquez. Él dijo, la mejor noticia no es la que se da primero, es la que mejor se da. Y esa competencia que tú dices, es eso, yo voy a informar, voy a informar, voy a sacar esto, voy a sacar esto. Noticia falsa. Noticia que un medio tradicional te da una información de un accidente y no te pone ni la placa del vehículo. Pero qué vergüenza me das, hermano. Porque por lo menos, dime noticias en detalles, pero por lo menos pon la placa. ¿Qué fue lo que ocurrió con el supuesto audio? Mira. Que al final resulta, resulta al final que fue supuestamente que debería... Supuestamente no, ellos lo confirmaron. Y no van a tener ninguna consecuencia legal, porque ellos actuaron. Ellos encarnaron unos personajes y le dijeron a los actores que eligieran los nombres. Pues tú te imaginas que hubiera dicho Osvaldo Moreta, uno que trabaja en... No, pero nada más dicen Osvaldo. No, no. Ah. Ah, porque ellos nada más dijeron el nombre de pila. El nombre de un funcionario. No un nombre. Ellos dijeron, ¿cómo que se llama el tipo? Man, Darío, ¿cómo es? No, por ahí suena, por ahí se ve. Tú te imaginas que... Entonces, un periodista es el que asocia el nombre y la voz al funcionario. Y ese funcionario, nada que ver. Pero fíjate, ese que iba a la Plaza de la Bandera, es el que hizo el video. Entonces, por coincidencia, el que está actuando en voz al teléfono, tiene un timbre de voz parecido al del funcionario y un nombre que coincide con él. Entonces, por ahí María se va. ¿Empezaron a darle lata a ese señor? Es que... Ahora, como dice el que creó el trabajo actuado, dice, pero los funcionarios le están dando la gracia y el gobierno también, porque ahora, producto de ese mensaje y de ese anuncio y de esa actuación, los funcionarios han tomado eso como un método preventivo para que las secretarias y las empleadas no sean sujetos de acoso en las oficinas, porque saben que le puede pasar. Fíjate, todo obra para bien. Coincidencia. Los medios que le pusieron nombre y apellido son los que están en problemas. Sí, el que puso nombre y apellido... Esos son los que están en problemas. Lo que crearon el video no pusieron apellido ni pusieron... El que puso nombre y apellido está subiendo la demanda. Ese sí. Fíjate que esos medios tradicionales, hace creo una semana o 15 días, publican una información que también fue muy sonada en las redes, cosa que a mí de verdad no me interesa, porque yo sé que muchas de esas cosas son inventos. Y es una jovencita que supuestamente fue a buscar un trabajo, ¿verdad? Supuestamente fue a buscar un trabajo y el trabajo fue negado por... Ella negaba por su vestimenta o por la tatuación o por algo. Es decir, es un asunto que a mí no me interesa y llama al morbo. Y la población, los individuos que trabajan, sean profesionales y no porque ahí todos son iguales. Entonces, hay un asunto que usted debe entender. Cada empresa e institución tiene su cultura, tiene su forma. Ayúdame con el equipo de los Yankees de Nueva York. ¿Qué sucede cuando contrataban a una gente? No, no, esa gente... Si estaba peludo, lo pelaban. Si estaba barbudo, había que quitarse la barba. Este equipo tiene una cultura como empresa y como organización. Sí, sí, sí. Que antes de usted firmar... Mira, saludos te manda Norma Pérez. Gracias, gracias. Yuchón. Esa es desde Cuba. Ah, ay, Cuba. Desde Cuba en la actualidad, pero ya suéltala, porque tú le diste duro el viernes pasado. No, no, a mí solamente me faltó ya Cuba. Eh, saludos, dice nuestra amiga de Cuba. Es que la historia de Cuba me gusta. Bueno, pero déjalo hasta ahí. No te pongas a hablar de los generales. No, y lo que no me gusta, mira, el problema es el turismo de nosotros. Volvamos. El turismo de nosotros, que está en juego, si Cuba abre. Yo creo que nosotros hemos cometido un desliz y debemos pedir... ¿A quién, a quién? No hemos hablado. Ah, no, no. Al final nos vamos a referir a nuestro caballo mayor. Claro. Entonces, ya bien, cada empresa tiene algo que se llama cultura organizacional. Tu cultura. Yo necesito empleado así y así. Ya. ¿Entiendes? Pues mi cultura es mi empresa. Y en mi empresa yo nombro a quien yo quiera. Pero además, además, cada empresa presenta primero el puesto que está vacío o la vacante. Y luego te presenta el tiempo de empleado que quiere. Y fíjate que eso también fue una mentira. Sí. No fue verdad. Y tú ves que se le envían a diferentes redes, la gente la comparte. Entonces, cada quien, cada quien que va a un centro, a un sitio a buscar trabajo, te imaginas de tú que vaya a un banco o a una clínica a buscar trabajo como ella estaba. Dígame también que la estoy denigrando. Bueno. Pero como tú te comportes, dice mucho de ti. Cultura es todo lo que la gente hace y dice. Para otro, para otro, perdón, cultura es todo lo que identifica a un pueblo de nación. Conduta es lo que identifica a la persona. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Sí. Pero esto es República Dominicana, donde el morbo de las redes sociales se come a cualquiera. Dice el director de la ONDA, que la Oficina Nacional de Derecho de Autor, que va a llegar hasta la última consecuencia. Es decir, que la demanda a esos medios y ejecutivo está en pie. Máster, cuando pueda, me presenta una de las fotos o videos que tenemos para compartir con los amables televidentes que nos siguen. Esa propuesta de 24 instituciones de República Dominicana que cobrarán por cheques. Es decir, hace años que el cobro es vía qué? Vía digital, ¿verdad? Tú entras a un cajero automático. Oye, el de Cuba, Leo nos manda saludos. Mira, ese es un amigo cubano que yo tengo, entrenador de boxeo. Y cuando venga a Santo Domingo, yo tengo planes de que nosotros dejemos instalado en los Alcarrizos la mejor escuela de boxeo que vaya a tener el municipio. Y si eso se da como tenemos planeado, va a llevar el nombre de ese señor, de ese cubano. Muy bueno, los cubanos. Porque como nosotros le dimos a Máximo Gómez, como le dimos a los hermanos Maceo, y ellos van a tener que darles entonces su técnica de boxeo. Son campeones. Leo, te estamos esperando en Santo Domingo y te vamos a tratar bien. Esa información del gobierno que de la noche a la mañana dice que va a pagar por cheque, y que cada quien tiene que buscarlo de forma personal, cada quien le da su interpretación, y eso es lógico. Cada quien lo entiende, lo entiende a su manera. Que el Estado no es capaz de esto, que el Estado no es lo otro, no, no. Pero Virgilio también, Virgilio también te manda saludos. Virgilio Hernández. No, Virgilio Pichardo. Ah, ok, ok. El comunitario. Ok. Entonces, ¿qué puede ocurrir con algunos individuos que viven fuera de República Dominicana, que son muchos? Son muchos. Son muchos. Recuerden que si usted tiene mucho tiempo viviendo fuera del país, y usted no está en ninguna embajada, ¿verdad? Así es el nombre. O en asunto diplomático. En asunto diplomático. En asunto diplomático. Y usted arrancó para República Dominicana, porque tiene que cobrar de forma personal. Recuerde que se queda un registro, que usted vive allá, y se queda un registro de la última entrada de usted a República Dominicana. Ahora yo le pregunto, ¿qué usted va a justificar? ¿Dónde usted trabaja? ¿En qué área? Es decir, hay instituciones que hay una sobrecarga de empleados. ¿Y qué quiere hacer el Estado con esto? Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Si a un año un gobierno no sabe lo que tiene, bueno, déjamelo opinar. ¿Tú sabes qué dice el Código de Trabajo? Lo que el gobierno quiere, lo que el gobierno busca es apoyarse en el Código Laboral. ¿Y el Código Laboral es qué? El cheque. ¿Qué es lo que es la garantía del cheque? ¿Cómo tú puedes justificar que tú eres empleado de una institución si tú nunca has pasado por la institución y cobras? ¿Cómo tú lo justificas? Es un problema. Ahora, ¿qué tiene el Estado para desvincularte de la institución? Bueno, sencillo, aquí hay un cheque de esta persona, lo está cobrando hace un año, pero no vive acá. Dime, ¿tú puedes pedir prestaciones laborales por eso? Oye, oye lo que está pidiendo Virgilio. Oye lo que está pidiendo Virgilio. Saludos líderes, buenas noches. Espero puedan ampliar el programa otro día más. Sí, sí, muchas gracias. Un día más. Es muy poco tiempo para tratar los tantos problemas del municipio. Así es. Octavio Cabrera también nos está saludando. Otro asunto importante es que en ese paquetico de 24 instituciones, creo que 6 u 8 pertenecen a lo que son los cuerpos castrense, llámese policía y otro, que cobran por tarjetita. ¿Qué pasa? La policía también nos va a poner por tarjetita. Hay unos cuantos, hay una parte de algunas instituciones que son afines. Mira lo que pasa. Perdón, perdón. Él no sabe lo que está haciendo. Perdón. Y saliendo un poquito a lo que es un ching de moro. ¿Y los cobradores? ¿Los prestamistas? ¿Los prestamistas? ¿Liña ahora? Bueno, más fácil el prestamista. Bueno, el prestamista va a estar en la puerta. Es con cheque. Sí, el inglés, como dicen los ingleses, ¿verdad? Mira, no es un secreto que en República Dominicana ocurren cosas. ¿Por qué dicen los ingleses? ¿Por qué? Vamos a ver. Mira, hace mucho tiempo, cuando se contraí una deuda, el amo entonces vestía a un negro. Ok, es decir, en la época de la esclavitud. Bueno, antes y después, pero como quiera, vestían a un negro, con unos colores muy llamatinos. ¿Y para qué? Muy llamativos. Por ejemplo, lo vestían de verde cotorra. Ok. Y te lo paraban en la puerta. Y ajá, sigue, sigue. No, y te lo paraban ahí. Y ya. Y entonces todo el que pasaba decía ahí, ah, eso es el inglés. Porque se supone que el negro es el inglés. Ok, para cobrar su dinero ahí. Para cobrar el dinero del amo. Y ese esclavo lo movía de ahí. A mí me puso mi amo aquí, yo lo puedo quitar. O sea, hasta que él pagara. Ahí viene el inglés. Esa medida supuestamente promes, pero hay posibilidad de que se tienda porque, verdad, porque la idea es de vincular a muchas personas que cobran sin ejercer sus funciones en las instituciones del Estado. ¿Y cuánto fue que pidieron para, en el caso de Ebrecht, para Víctor Díaz Rúa? Yo, por ejemplo, siempre cuestiono a esa justicia de los fiscales de acá que siempre están pidiendo, morbo, morbo. Voy a pedir 10 años. Sí, pero pide solo al juez. No me lo pide a mí. Explícame. Explícame por qué hay que decirle algo. Bueno, mira, ¿por qué? El morbo. El morbo. Ayúdame ahí, ayúdame. No es el morbo. Lo que pasa es que en estos tiempos, no en estos tiempos, hace mucho que la justicia se viene debatiendo, ejerciendo. Fuera de los tribunales. El campo de batalla son los medios de comunicación. Estamos mal. Bueno, no sabemos si mal o bien, porque va a depender lo que tú quieras. Si lo que se busca es una condena social, es el repudio social, entonces se elige como campo de batalla los medios de comunicación. Voy al grado. No es, quizás no es que no sea muy sabido, porque mucha gente sí sabe. Por ejemplo, vamos a irnos al siglo anterior. El caso Dreyfus fue un soldado francés, judío por demás, acusado de que le había pasado información a las tropas alemanas. A los contrarios. Y no fue cierto, pero lo condenaron. Sí, sí, sí. Lo condenaron entonces. Hubo un señor de un medio de comunicación, de un periódico de ese entonces, que lo visitaba a la cárcel. Dreyfus le decía, yo soy inocente, eso no fue así, yo soy inocente. Entonces, empezó a decir, lo que pasa es que esta gente hicieron esto y esto en los medios de comunicación, hicieron esto, publicaron revistas, publicaron esto. O sea, lo vilipendiaron, lo ultrajaron en los medios de comunicación durante mucho tiempo y la opinión pública se hizo una idea de que ella era culpable. Entonces, ese señor hizo una contraofensiva en los medios de comunicación. Dijo, ya acusó, yo acusó. Y empezó a acusar a todas esas agentes que había ido a eso para que lo condenaran. Lógico. Y el individuo salió suelto. Entonces, no es que andan de caballado, ellos han elegido como terreno de guerra los medios de comunicación. Sí, fíjate que... Porque fíjate, por ahí anda un señor que todos los tribunales le han dado ganancia de causa, pero para todo el mundo él es un gato. Sí, sí, así es. Fíjate que cuando dice uno de los fiscales que aumentaron su fortuna, lo primero que dice Ángel Rondón, que él tiene una propiedad que se la compró... Se la vendió... Se la vendió al padre... A Rafael Abinadel. Padre... A Rafael Abinadel. Que en paz descanse fallecido. Sí. Y yo no entiendo cómo es que se investiga en este país. Pero hace mucho. Pero se supone que a ti te pagan por investigar, fiscal. Dime a ver. No, porque acuérdate que se anda corriendo, se anda a la carrera... El morbo. ...para buscar... Y para que el legajo y el expediente sea abultado... No, ahí le metieron mil páginas más, le metieron al expediente. Claro, claro. Porque hay un asunto que... Pero fíjate, en un buen derecho, eso vicia el proceso completo. Ya está viciado. Ya está viciado. Pero por medio de ahí a O.J. Simpson lo declararon no culpable. Bueno, es que cuando un fiscal dice que una persona aumentó su fortuna en ocho años o cuatro años, en 500%, yo no entiendo cómo los individuos de República Dominicana, porque vivo aquí, se supone que si usted se graduó de bachiller, hizo una carrera de ingeniería o de medicina, pone un consultorio, se supone que en cuatro a ocho años el patrimonio tiene que elevarlo, porque empecé con cero. Entonces, vamos a investigar mejor y no dar información a por darle en los medios de comunicación que a ustedes no se les paga por eso. Porque yo te voy a decir una cosa. Con las horitas extra y viático, se supone que un fiscal de eso debe cobrar para quizás 150 mil o 200 mil pesos. Llévalo a ocho años, ¿sabe cuánto es la fortuna? Sí, así es. Y tú dirás, lo gasta todo, propone que economice 100 mil. ¿Cuánto tiene en ocho años? Tiene como 12 millones de pesos. Tú elevó su fortuna, ¿cuánto le elevó? De cero a 12 millones, ¿cuánto le elevó? Sí, mira, hay un llamado que yo quiero hacer también. Y es a nuestro querido síndico del municipio de Los Alcarrisos. ¿Síndico? Sí, el alcalde, pero creo que la gente maneja mal el tema. Una pregunta, ¿está nuestro alcalde en esa categoría o está en la de síndico? Sí, porque también podemos categorizar. Bueno, no, no, podemos, ¿qué tú crees? Yo creo que nosotros debemos querer al alcalde. Ya no es. Y queremos y debemos ayudarlo en su gestión. Y para ayudarlo, yo quiero preguntarle al señor alcalde del municipio de Los Alcarrisos, a Cristian Encarnación, mi amigo. Mira, en la última calle de Los Alcarrisos, al fondo, exactamente detrás de la pared de Grua Modesto, hay una calle que termina en una cañada y en un desagüe de las aguas pluviales. Se hizo un trabajo y producto de ese trabajo hay dos casas que desaparecieron por el relleno que se hizo. ¿Cómo que desaparecieron? No se ven. Se taparon. Eso quedó sepultado. Se quedó sepultado. Se quedaron por debajo. Se quedaron por debajo, se desaparecieron. Eso quedó como área verde. Es decir, que para tú ver la casa debe... No, ya no se ven. Ya eso se tapó. Pero ese no es el tema. Eso se tomó prácticamente como área verde. Al final de la calle, que antes esa calle salía hasta la pista, un señor... No, la calle salía hasta la pista. ¿Y quién la cortó? La cortó un dueño de unos camiones y puso una tienda de camiones. Pero resulta que esa parte donde se taparon esas dos casas, que quedó como área verde, han tirado una pared. Y han cogido...